¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos a sentarnos! ¡Sí, sí! ¡Tenemos que hablar los dos! ¡Ay! Estamos hechos... ¿Cómo estás de lo tuyo? Yo estoy mucho mejor del brazo. Me han quitado los puntos, ya puedo moverlo, puedo levantar una taza de café. Vale. Hasta aquí llego. Sí, sí. Bueno, esta no que lleva agua. Yo creo que estás más jodido que yo. Sí, pero tú también estás fastidiado de los tendones. Los dos. Lo que pasa es que tú, como eres un dios griego, lo tuyo son un talón de Aquiles. ¿Un dios qué? Un dios griego, ¿no? Sí, sí, sí. Talón de Aquiles, los dos. Los dos, los dos, además. Los dos talones. Por aquello de correr, de entrenar, de preparar una maratón. Seria la maratón de Nueva York, además, ¿eh? Sí. No debemos, ¿eh, Pablo? ¿Cómo que no debemos? No debemos. Me han dicho que ya no estamos en edad de azúcar. No, no digas eso. Pero se puede saber por qué todos los que cumplís 40 años os ponéis a correr. ¿Hablas de mí? ¿De qué huís? ¿Hablas de mí? Pues mira, la maratón de Nueva York es un reto que se llama Running to the Maratona y otros personajes populares. Oye, yo tenía tantas ganas. Son más de 42 kilómetros. Yo he cumplido 42 años. Estoy en un momento estupendo y me he dicho, ponle un par y vete a correr la maratón de Nueva York. Mi primera maratón, ¿eh? Pero no tan rápido. Pero no tan rápido. ¿Cómo va la cosa? Tienes los dos tendones y te han dicho que no hagas nada. Los dos. Que no me mueva. Que no me mueva. Yo no puedo estar quieto. Andas como los clics de Famovil ahora. Sí, un poquito sí. Pero bueno, el running ha entrado en tu vida, imagino, con todo lo que hay alrededor del running. Bueno, es alucinante. Tú sabías que hay una gorra... Yo he empezado a mirar porque es una competición, es una pasarela esto del running. Es postureo. No, es postureo totalmente. ¿Tú sabes que hay una gorra con placas solares que te ilumina cuando corres por la noche? ¡Qué bonito! No, lo digo totalmente en serio. ¿Tú sabes que hay un palo de selfie preparado para la gente que corremos? Que va con una estructura aquí. Mira, me está mirando, te lo digo en serio, con una estructura aquí y el palo se alarga y te puedes hacer una foto mientras corres. No, no me mires así. No, no, estoy haciendo toda la fuerza que puedo para no decir lo que pienso de los que llevan ese palo. ¿Por qué hace falta ese gilipollas para salir a correr? Voy a hacerle una foto. Yo solo ahora aquí con mi sudor. Hay un momento de verdad, hay tanto postureo, hay gente que se tira una hora arreglándose para correr 15 minutos. Hay veces que uno va complejado a correr al Parque del Retiro, por ejemplo, en Madrid, porque es un desfile chico. Yo hice una carrera. ¿Una solo? Sí, una. Me picó Cristina Pedroche y la que no te vienes a poner el freno. Y fui y me adelantaba personas que no parecía que habían hecho deporte en su vida, descojonándose de mí y haciéndose fotos y luego me adelantaban y seguían. Era humillante. Luego no se movían en tres semanas, pero bueno. Bueno, puede ser, pero lo hacen ahí. Y también has cambiado la dieta, ahora... ¿Me estás llamando gordo o algo? No, no, no. Le he preguntado a tu equipo y me han dicho que te has hecho muy de dieta de las legumbres. Sí, mucha alubia, mucha lenteja, es verdad, mucha alubia y mucha... Y el hummus, la crema de garbanzos también. Ajá. ¿Cómo cuántos pedos te tiras al pie? Claro, sabía que la siguiente pregunta... Más de 50. Bueno, te diré, bueno, voy a reconocer una cosa, que desde que tengo esta dieta es muy complicado dormir conmigo. Es muy complicado dormir. Es que la noche... Y lo digo totalmente... La noche te confunde. No, la noche y la siesta. No, la noche y la siesta. Se nota, se tiene que notar. Se tiene que notar. Sí, sí, sí. Hay tambores de guerra, sí. Bueno, pero es muy sano. A lo mejor te tiras un pedo y crees de un árbol, yo qué sé. Es hummus de garbanzos. Yo no le veo esa parte ecológica. No le veo esa parte ecológica. Hacer el amor, comer. Hombre, perdona, de toda la vida es conocido, esto es una cosa de cultura general. ¿El qué? El pedo militar, que cuando vas corriendo dices, en la siguiente zancada voy. Y haces po, 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 y dices cuatro, cinco, seis, y lo cuentas un poco y dices, ve qué alegría. Yo solo, bien barato, casi gratis, y me lo he pasado súper bien. Yo no lo planifico tanto, ¿eh? No, 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 no. Yo no tengo esa planificación en ese momento, no. La cosa natural, que sean libres. Va, lo suyo. Y luego hay que decir... Qué bonito tema, ¿eh? No, es que... El tema de los gases... A mí lo que me parece mal es no poder hablar de todo. Ahora está, ¿por qué está prohibido hablar del tema pedo? Si es súper gracioso. Claro que sí, esto nos ha dado Dios, pues es la gracia de Dios. Pues ya está, no hay nada más que decir. Hablemos de tu programa, porque atrévete, tienes nueva temporada. Y ahora, atención, atrévete, en la cadena dial, va desde las seis de la mañana hasta las once. Desde las seis hemos ampliado una horita más hasta las once de la mañana. Está muy bien, estoy muy feliz de levantarme a las cinco de la mañana. No, estoy muy contento. Cinco horitas de radio. Lo vais a acabar haciendo, atrévete, naranja, y atrévete. No des ideas. Bueno, el jefe me está viendo, no des ideas, ¿eh? Bueno, jefe, trátalo bien, porque cinco horas es mucho tiempo. Se me va a poner el culo plano, seguro. Sí, claro. Imagínate, pero muy contento, muy feliz. Y hay una sección, me han dicho, donde todo el mundo se mete contra ti. Bueno, es todos contra el jefe. Todos contra el jefe. Es verdad. Porque quieren demostrar que el jefe que soy yo es tonto. Es tonto y no tiene idea de cosas. Y compiten demostrando, pues, hablando de cine, hablando de cultura general. Y es todos contra el jefe, sí. Todos contra el jefe. ¿Qué tipo de jefe eres tú? Autodefínete. O sea, ¿eres de los que se enfada mucho cuando las cosas no salen como tú quieres? Yo es que se me hinchan las narices y no hace falta. Y lo digo en serio, se me ponen los ojos rojos. No levanto la... Pero es que no hace falta. Y además ya me van conociendo perfectamente. Pero no, no suelo. Además, me gusta trabajar en equipo y reírme en equipo. Es que me descojono desde las seis de la mañana, Pablo. Hombre, ¿qué otra cosa vas a hacer? Hombre, madrugando tanto que vamos a llorar, ¿no? Claro, a las seis de la mañana. Es verdad que una vez pasa el horror de madrugar tanto, porque a qué hora te levantas... Me levanto, vivo muy cerca de la radio. A las cinco de la mañana ya suena el despertador. Ah, la hora del pis. A esa hora me levanto yo a hacer pis. Ah, gracias por recordármelo, ¿eh? Gracias por el apoyo. Pero estoy... Pero mira, esta noche cuando lo haga... ¿El qué? Y os pido a todos... En la última te vas a acordar de mí. Solidaridad. Cuando lo hagáis decís... Ay, Cantizano está levantándose ya. Levantando España. Y seguís con las bromas telefónicas también, ¿no? Seguimos con las bromas de Isidro. Hay mucha gente, además mucha gente del mundo de la televisión, de este grupo, también de otros medios. Ah, bueno, y a alguien que conocéis también en la casa, Sara Escudero, que se ha incorporado esta temporada. Muy bien. Hoy, por ejemplo, ha hablado, lanza una sección que se llama Stop Shonin, ¿eh? Chonis. Ojalá hubiese entendido algo. Parar a las chonis. Es el concepto. Fíjate que era fácil. Vale, vale. No, no, estoy en ello. Estoy aprendiendo. Stop, Chonis. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo se para a las chonis? Bueno, ella analiza un poco, indica a los padres cuando algunas niñas o niños ya apuntan hacia el chonismo. Hacia el chonismo. ¿Cómo? No ríais. Porque hay algunos gestos, algunos detalles que ella te dicen, cuidado, masca mucho chicle. Por ejemplo, cuidado que va camino de. Y ella también da normas para evitarlo. Está todo el día cantando La Gozadera. La... ¡Va! Una canción que triunfa porque dice la frase, un arroz con la bichuela. ¿Sí? ¿No? No, normalmente tienen tres o cuatro frases y se van repitiendo y ha funcionado muy bien. Yo la pongo, por ejemplo, en Atrévete. ¿Me pones? Sí, sí. Nosotros también hacemos bromas de vez en cuando. Hemos hecho una broma. Es una cámara oculta, ¿vale? Que ha dado la vuelta al mundo y ha conseguido más de 100 millones de visitas en la red. Es muy difícil que un vídeo español consiga más de 100 millones de visitas en la red. Pero lo ha conseguido. Es el abuelo skater. ¿Ven a este tipo? Se llama Dani León y es uno de los mejores skaters del mundo. Y hoy va a colaborar con nosotros en un experimento. Se va a caracterizar como si tuviera 80 años para demostrar que las apariencias engañan. Para que le resulte más fácil pasar desapercibido, va a contar con una ayuda inestimable. Nuestros propios abuelos. Esta tarde está muy buena y además por aquí se pasea muy bien. A no ser que nos atropellen porque... Perdonad, 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 Majo. Pero ¿qué os han creído que esto es vuestro? Con el dinero que nos ha costado a nosotros. Esto será un sitio para patinar. Pero podéis comprender, podéis comprender que a nosotros nos gusta y queremos pasear. Y lo hemos pagado igual que vosotros. Lo más bueno dinero nos ha costado esto. Anda, Majo, si yo quiero pasear aquí porque no puedo. Si yo me quiero sentar ahí porque no me voy a poder sentar. Claro, que hay algunos que no te ni se da para hacer esto, ¿eh? Nosotros tenemos un amigo que lo hace mejor que vosotros. Dejadle un tablo. A ver, apóyate, apóyate para subirte. Venga, hombre, venga. ¡Ada! ¡Ada! ¡Muy bien, señores, cuyón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, José, venga! ¡Venga, venga! ¡Bien por José, bien por José! ¡Ada! ¡Anda allí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡José, José, 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 José! ¡José, José, José! ¡Jose! ¡Jose! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ay, bien! ¡Bien! 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 Se ha sido un campeón hace un montón de años. O sea que... Ya no, ven, ya! ¡Oh, yo! ¡Los chiles están los jugadores! ¡Qué chiles están los jugadores! ¡Dos chiles son los jugadores! ¡Bien! ¡Manudas les hablas, eh! Te saca un zas en toda la boca. Buenísimo. El Adolescente. Una pausa y volvemos con Cantizano. Hasta ahora mismo. Amigos, estamos con Jaime Cantizano. Estrena nueva temporada en la radio, en la cadena ideal. Ahora le tenéis desde las 6 de la mañana. Está bien que lo recuerdes. Y hasta las 11. Que me castigues hasta las 11 de la mañana. Lo hago con todo el cariño del mundo. No, es un gustazo, es un gustazo. Y con admiración, porque claro, son 5 horas diarias que eso... De radio en directo, de mucha risa. Y al final la gente, la gente lleva haciendo el programa con sus anécdotas y con sus historias. Está bien, y me imagino que en 5 horas da tiempo a todo. Yo quiero hacer un break, un momento, parar un segundo. Es la imagen del día, la habéis visto en todas partes, pero me apetece señalarla, porque a las malas personas hay que señalarlas. Esta es la lamentable imagen del día. Es la periodista húngara Petra Lazno que le hace eso a la gente que huye de la guerra. ...tropezar a un refugiado que llevaba en brazos a su hijo pequeño. También aquí, cuando se vio en medio de la multitud, reaccionó dándole patadas a varios refugiados, entre ellos una niña. Bueno, esta mujer, que espero que la vida, a partir de ahora, le traiga muchas tancadillas a ella, y parece que sí, el karma, pues creo que la va a perseguir. Se ha puesto muy valiente al principio y ahora está huida, porque creo que incluso están pidiendo cárcel, supongo que eso es un poco exagerado y tal. Pero bueno, me apetecía solamente decir que a las malas personas hay que señalarlas. En todas partes, porque eso viene muy bien. Para las mujeres, en la vida uno no se quiere meter en líos, pero tú ves a un amigo, ves a un colega, ves a tal, y hay una mala persona y no se lo dices. Hay que decirlo. Y esta es una mala persona. Señalarla y casugarla. Y casugarla.